En los últimos días estoy leyendo el libro de Oseas y me he detenido en el capítulo 13 del versículo 9 en adelante. Anteriormente en varios capítulos he escogido varios versículos que me han llamado la atención pero que al final están relacionados entre sí. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Otro versículo de Oseas dice Venid y volvamos a Jehová porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y este versículo es el que más me ha tocado, el que más me ha llamado la atención. Oseas capítulo 13, versículos 9 y 10. Aquí llega el versículo que a mí me ha tocado y llevo horas, días meditando en él. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Quita ese, oh Israel, y pon tu nombre. Te perdiste, mas en mí está tu ayuda. Por esto mismo Cristo fue a la cruz del Calvario. El hombre tan solo puede clamar, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuán dura la realidad, ¿verdad? Dios da la lluvia temprana, da la tardía a su tiempo, sus campos dan abundancia de pastos, y nosotros nos saciamos de esas bendiciones que Dios nos da. Estamos repletos, repletos a causa de la bondad de Dios. Pero nos olvidamos de él. Nuestro corazón se ensobervece. Y por eso nos olvidamos de Dios. Te perdiste, oh Israel. Este es el resultado de olvidarse de Dios. De no tener una relación personal con él. No nos habla de haber perdido el camino, o no saber cuál es su posición geográfica. Esta palabra implica literalmente os estáis destruyendo a vosotros mismos. Conlleva ese sentir que vemos en Juan capítulo 3, versículo 16. No se pierda, mas tenga vida eterna. La palabra perderse también significa en el diccionario corromper, echar a perder. Cuando uno se olvida de Dios, el resultado será el corromperse o echarse a perder. Estaremos perdidos. Pero es allí que el Dios de amor, paciente y misericordioso, nos dice, mas en mí está tu ayuda. Te olvidaste de mí. Te has corrompido. Me has dado la espalda. Tuviste por cosa extraña las grandezas de mi ley, las cuales te di por escrito. O sea, es capítulo 8, versículo 12. Estás pagando el precio. Vuelvete a mí. Eso es lo que nos dice el Señor hoy. Porque en mí está tu ayuda. Mira cómo termina el libro de Oseas. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Oseas capítulo 14, versículo 9. En este día quiero compartir contigo esta reflexión. Vuelve al Padre. Hoy vamos a hablar sobre la angustia de estar perdidos. Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Pablo era un hombre con un corazón apasionado por la causa que defendía. Tú puedes observar antes de su conversión, tenía un corazón ardiente cuando persiguió a la iglesia, y la manera como se entregó a ese propósito lo hacía respirar amenazas de muerte. Pero ese mismo corazón lo tuvo después para fundar a la iglesia. ¿Cómo deseamos tener un corazón así por los perdidos? ¿Cómo quisiéramos que nuestro corazón sea apasionado por los perdidos? Recuerda que te estoy hablando de volver al camino, de volver al Padre. Eso quiere decir que estamos perdidos. Como hemos leído en Oseas capítulo 13, versículo 10. Te perdiste, oh Israel. Estamos perdidos. Si no tenemos una relación personal con Dios, estamos perdidos. Y cuando uno se separa de Dios, viene la muerte. Más en mí está tu ayuda. La conversión de Pablo fue tan radical que pasó de un extremo a otro. Pasó de ser un hombre que perseguía a la iglesia a ser un perseguido por su propia gente. El Evangelio estaría incompleto si no hubiera aparecido Pablo. El mundo antiguo conoció a Jesús gracias al trabajo de este hombre. Este hombre cambió su corazón lleno de odio hasta llegar a escribir 1 Corintios 13, donde habla sobre el amor. El hombre que al principio perseguía, ahora es perseguido, azotado, apedreado. Sin embargo, su corazón no conservó ninguna raída amargura. Lo que quería Pablo era que todos los que estaban perdidos se volvieran a Cristo, tuvieran un encuentro personal con Jesús. ¿Y nosotros estamos deseando eso? Este hombre que al principio parecía un león causando terror entre los cristianos, después llegó a ser un cordero en su mansedumbre. El hombre que respiraba amenazas, ahora exhalaba oraciones. Un corazón cambiado por Cristo debe tener una nueva pasión por el perdido. Debe tener una angustia espiritual por su salvación. ¿Sabes una cosa? Los hombres sin Cristo están bajo maldición. Si lees ese pasaje de Romanos, dice que lo primero que Pablo deseaba es ser un anatema. Y esta es una palabra fuerte en la Biblia. Esto significa llegar a ser maldito con tal que ellos reconozcan a Cristo como el Salvador. La otra expresión es separado de Cristo. Y de igual manera, con el propósito que Israel encuentre la salvación, la palabra clave en medio de todo esto es por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esos hermanos están bajo maldición, están separados del amor de Cristo. Y resumiendo un poquito esto, Pablo lo que quiere es traerlos a los caminos del Señor. Desea con todo su corazón que esos parientes en la carne conozcan a Cristo. Yo no sé si tienes familiares que no conocen a Cristo. ¿Les has compartido el Evangelio? Porque está muy bien querer predicar el Evangelio. Llegar a todas las naciones. Pero como te hemos dicho en algunas ocasiones, ¿de qué te vale llegar a las naciones? Señor, envíame a este país a predicar el Evangelio si no puedes predicar el Evangelio a tu vecino. ¿De qué te vale? Señor, quiero llegar a las naciones, ¿vale? Pero empieza primero con los que tienes en tu casa. Tu familia. A lo mejor esos tíos que tienen rechaza a Dios. A lo mejor esos familiares que tienes a los cuales les has predicado de Cristo y ellos han hecho la oración en medio del dolor, en medio de una enfermedad y esa oración no ha sido respondida. Y ahora se han vuelto más incrédulos, su corazón se ha puesto más duro. A esos hay que predicar el Evangelio. Primero empieza a predicarlo en tu hogar con tus vecinos y luego, si el Señor lo permite, te llevará a predicar el Evangelio a las naciones. La condición de una persona sin Cristo no puede producir en nosotros un estado de indiferencia, de conformismo, de menosprecio. ¿Cuántas veces he escuchado la expresión incluso de líderes y de hermanos diciendo bueno, esta persona ya no va a estar con nosotros, ha dejado de congregarse? Se veía venir. Ya le veía que estaba flaqueando un poquito. Yo ya veía que se estaba desviando. Pues muy mal. Seas líder espiritual, pastor, seas a lo mejor el líder de un grupo de personas, muy mal. Si ves la condición de un hermano que se está desviando, que la dirección que va tomando es hacia el infierno por ser directos y no has hecho nada, cuidado, porque tú eres parte. La palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le has contado como pecado. Y en varias ocasiones yo he escuchado esa expresión. No, se veía venir. Vale, ¿y por qué no has hecho nada para traerlo, para mantenerlo en los caminos del Señor? ¿Por qué la tristeza de Pablo? ¿Por qué debemos sentir también tristeza nosotros? Pablo nos da una lección. Está preocupado por aquellos que eran sus parientes según la carne. Y quería Pablo que esos parientes de la carne conocieran a Jesús. El asunto es que quien no se preocupa por su propia casa, dice la Biblia, es peor que un incrédulo. Si tú no te preocupas en recuperar a tus hijos que están perdidos en el mundo, que no quieren saber nada de Dios, entonces hay un problema. Nada tendrá que ser más importante para cada creyente que ver la salvación de sus más cercanos. El no ver la salvación de nuestros hijos, de los esposos, de las esposas, de los vecinos, de los compañeros, tiene que producir tristeza en el corazón porque ellos no van a disfrutar de lo que gozamos nosotros. No son salvos. Están en un inminente peligro de perdición. que nuestra tristeza sea la misma de Cristo cuando al entrar a Jerusalén, sabiendo que lo venderían, que lo iban a crucificar, se entristeció, lloró por ella. Continuo dolor. Ya sabemos el testimonio que nos ha dejado Pablo, que sufría de alguna enfermedad que la consideraba como el aguijón de su carne. Yo me imagino que era un dolor terrible. Pero si tú lees ese pasaje 2 Corintios 12 en adelante, puedes notar el continuo dolor del cual nos habla y acá no es de su sufrimiento físico, sino el que tenía que ver con la salvación de sus cercanos, de su gente. Si en ti no hay un quebranto por saber que tus hijos se van a perder sin conocer a Cristo, examínate. Algo no está funcionando. Por eso queremos relacionar este pasaje con el de Oseas. Te perdiste, oh Israel. ¿Y nosotros nos hemos perdido? Volvamos al Padre. Conectémonos a esa fuente de vida. Conectémonos a la vid verdadera. Porque es un pasaje que menciona Juan sobre la vid que dice separados de mí nada podéis hacer. Y Jesús antes dice yo soy la vid verdadera. Me gusta eso. Porque si tú analizas ese pasaje, ese versículo, dice Jesús yo soy la vid verdadera. Es decir que hay más vides. Es decir que tú te puedes conectar a otros sitios pero no te puedes conectar a la verdadera que es Jesús. Yo soy la vid verdadera. Hay muchas más vides pero Jesús es la única. ¿A dónde estás conectado que te está impidiendo conectarte a la vid verdadera? Te perdiste, oh Israel. Más en mí está tu ayuda. Es tiempo de volver al Padre. No pienses en ti mismo. Piensa también en los demás. Separados de Cristo. Nada podemos hacer. Es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de pedirle perdón. Y en plena pandemia el Señor nos está dando otra oportunidad de buscarle. De volver al Padre. Para terminar la iniquidad más grande es que el hombre rechace el amor de Cristo. Y nosotros tenemos la oportunidad de presentar el Evangelio de amor el Evangelio de Cristo a esas personas que están perdidas. A esas personas que no conocen a Dios. Pero primero debemos empezar por nuestra casa. Por nuestra familia. Luego nos debemos extender hacia nuestros vecinos. Y luego a todo el mundo. A todas las naciones. Pero primero se empieza en nuestra casa. En la intimidad del hogar. Te perdiste oh Israel más en mí está tu ayuda. Y como hemos leído al principio andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Vuelva el Padre. Hoy es el día de hacerlo. Hoy es día de salvación. Vuelve hoy. Radio Solidaria una radio con